Música 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 es abajo, más grande y cada uno, ¡no! ¡¿En qué estoy? Sí, ¿ca? ¿En qué no soy yo? ¿Y cómo puedo decir eso? ¡No, no, no! ¿Qué es eso? ¿De acuerdo que lo estoy haciendo? ¿Estás en tuyos como siempre? No, no he visto la violencia. ¡¿No esszymle, no! ¡No, no! ¿En qué anda bien? No, 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 no. ¿Qué? No, no. ¿No? No, no. ¿Cómo te has visto? ¿Qué? ¿Qué te ha visto por mi papá? ¿Qué? ¿No? 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 ¿Qué? ¿Qué es mi coda? ¿Ey? ¿Mi coda? ¿No es mi coda? ¿No? En fin de la cárcel. Mientras que tienes mucha ayuda... ¿Bienes después? Sí, sí. No me mataron. ¡De acuerdo! No me falta. Me mataron al ladrículo de la tumba. Tu me ases de la tumba y vos detalles. Y tu miras que ellos me enseñaron. Tu me ases de la llave. Tu te rechates. Tu me ases de la arrombie. En la escuela se trató a la escuela de los grupos, la vida y a la escuela, y nunca se trató. Con mi vida, me di cuenta que me di cuenta que me di cuenta. Me di cuenta que me di cuenta cómo me di cuenta con mi familia, y me di cuenta cómo cambió las cosas. Nosotros sabíamos que no me dejen, pues no me di cuenta de que había conocido tu mundo y me di cuenta. Desde la casa de Franck, en mi casa de Franck se va a durar. ¿Pero ver? Un año. Un año. Nada más. ¿Cero que el niño? ¿No m-açó suerte? ¿Me ha dicho eso? No. Porque los hijos de Juan Zissi han puesto las dos. ¡Ah! ¡Hey! ¡No, no! ¿Qué es lo que te haces? ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! 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 En una cis 라�lich El Morro No . No. ¿Qué más? ¿Qué? ¡No! Aquí hay vi gente en la lápula No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué te pasa? ¿Qué te gusta? ¿Qué? Si te gusta el hombre, no te gusta. Si te gusta el hombre, no te gusta el hombre. Mi madre. ¿Vas a un poco? Si no, ya una vez que me conto una cosa. Si, ni el esposo. Si, Magna, mi esposo. Si es una mujer que me pyme. No te fijes. No te fijes. Mi esposo, yo no tengo la teoría de la diabófobia. Mi esposo quiero verlo y el alma. Pero yo no tengo la teoría del hermano. Te lo haré. Entonces yo me refiero a nadie. La señora me ha dicho que hice mi bebé. Me ha dicho. No, no. Pero. Porque yo me he llevo la mucho. Tengo mi bebé, tiene que ser mi bebé. No me ha dicho. Yo tengo que correr, pero yo me preocupa mucho y me preocupa mucho, y me voy a tener miedo, me preocupa late. Y me preocupa, así que me preocupa. Yo he visto que sé que hay muchos de ellos alrededor, y yo siento que mi doloroso, me preocupa mucho que me preocupa y me preocupa mucho. No, 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 no. No, no. ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no, no. No, no, no. No, 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 no. Oh, yeah. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿Qué tu quieres falando? No tienes tiempo en eso. No tienes tiempo ya todo. ¿Lo haces? ¿En qué quiero? Ya estoy en la escuela, Jesús. Le caño es que estoy en la cana. ¡Apagando por el suelo! ¡Apagando por el suelo! ¡Para mi hijo! ¡Apagando por el suelo! ¡Para que me descanamos! ¡Para que me descanamos! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¿Suscríbete al canal? ¿Suscríbete al canal? oh my god oh my god when can i visit i will come back hey asamu 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Por qué? Sí, bien bien. ¿Qué es lo que te pasa? ¿Qué es lo que te pasa? Yo, voy a decir, que los días de la gente no se pasa. ¿Eres un día, oye? Sí. Porque si la gente dice que la gente no se pasa en casa, que es lo que nos pasa en casa, y lo que viene aquí no se pasa porque la gente no se pasa. Entonces, voy a decirles, yo le voy a decir. ¿Qué es eso? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡SUSCRIBETE! ¡SUSCRIBETE! No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Ahhh! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, ¡wow! ¡Wow! ¡Suscríbete al canal! Ustedes. ¿Ustedes? ¿Cómo puedes? Estupén. ¿Puedes? No, no, no. ¡Uy! ¡Uy! No, 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 no. 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 No, 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 no.